El Ayuntamiento aceptó la cesión de varios locales de titularidad de la antigua caja de ahorros de la Fundación Caja Segovia para asumir los costes de mantenimiento correspondientes y que pudieran seguir siendo utilizados por las asociaciones de vecinos de los barrios para el desarrollo de sus actividades. Este es un abono relacionado con eso, en concreto con el local de Nueva Segovia. El Gobierno municipal viene aprobando los presupuestos o en el mes de diciembre o en enero. Se va a aprobar en el pleno ordinario de enero. No hemos querido convocar un extraordinario porque hubiera habido un margen escaso de días y eso tiene unos costes para las arcas municipales. Hemos preferido que ya se apruebe en el pleno ordinario. Y me asombra, las declaraciones del Partido Popular tienen flaca la memoria porque yo recuerdo que cuando llegamos al Gobierno de la ciudad en el año 2003 tuvimos que aprobar nosotros, elaborar y aprobar el presupuesto correspondiente al año porque el Partido Popular estaba gobernando en ese momento, en coalición, no fueron capaces de aprobar el presupuesto. Tuvimos que aprobar dos en dos meses. El de ese año, en la última etapa del año y el correspondiente al siguiente año. La inmensa mayoría de las actuaciones emprendidas en los barrios en estos últimos dos años y antes también, derivan de las demandas de los propios vecinos. Es decir, que esto en presupuestos y en general en la dinámica ordinaria municipal. La Federación de Asociaciones de Vecinos tenía que haber hecho su propuesta hace mucho tiempo. No es normal que el concejal del área esté persiguiendo al responsable y no le dé respuestas y no le diga nada y no nos vamos a demorar de por vida porque él no responda y no haga su tarea. Ha habido un encuentro de la alcaldesa con el secretario de Estado de Cultura donde se confirmó la voluntad política de ceder ese espacio. Ahora lo que se está produciendo es la tramitación administrativa de esa cesión. Entonces, en este momento, la pelota está en el tejado de la Administración Central del Estado, más concretamente de Patrimonio del Estado. Nosotros, además, queremos empezar ese proyecto que hemos denominado Casa de la Lectura por lo que atañe a la población infantil y vamos incluso por delante porque ya hemos firmado algún convenio y ese proyecto está elaborado.